Encontró el amor, Tula Rodríguez ha decidido responder de manera ingeniosa los constantes cuestionamientos sobre su vida sentimental, en un reciente video compartido en sus redes sociales, presentó a su nuevo galán y cumple con el pedido de su padre de encontrar un compañero de vida, ciertamente la popular presentadora sorprendió a más de uno, con una publicación con un toque de humor, pues el sujeto que le robó el corazón fue un esqueleto que bailaba encima de su cama, al menos este me baila y no me jod, se lee en la descripción del video, y deja en claro que su nueva compañía es de lo más animada y complaciente, seguidamente aparece el padre de Tula Rodríguez, padre con un rostro que refleja terror, por lo que hace su hija, Tula se sincera a sus 46 años, el amor de pareja no se busca, llegará en su momento, la conductora Tula cumplió 46 años trabajando, pues fue la animadora del aniversario de Armonía 10 y comentó que está dedicada a su familia y que no está pensando en rehacer su vida amorosa, estoy recibiendo mi cumpleaños trabajando, mis 46 años, y me siento contenta porque la chamba es importante, además me siento halagada de estar en este evento tan grande de Armonía 10, pues me hace recordar que yo he trabajado con ellos por muchos años, cuando era chibola, era bailarina en el escenario, veo que hay más de 10 mil personas y eso demuestra que la cumbia está más viva que nunca, enfatizó Rodríguez.